Noticia Michoacán, pioneros en la información. Pues comentarte pues que es como todo, hay algunas comunidades que pues asisten, otras participan más, en algunos lugares, bueno pues nada más las autoridades, porque pues no todas son tan así, tan activas en esto de la política, pero sabemos que a la hora de emitir su voto, ahí están, porque sí, sí, la verdad que sí, ahí tenemos una gran participación de la gente que vota aquí en Cueneo, y sé que pues estamos haciendo un trabajo de convencimiento, yo estoy consciente que esto no se acaba hasta que se acaba, yo sé que pues todavía nos falta un mes prácticamente para que se llegue el día, esto cada día pues va, pues poniéndose más emocionante diría yo, pero vamos a tratar de guardar las formas, de seguir siendo respetuosos, yo sé que pues ya ves que ahora no es como antes, en donde antes era diferente, pues la difusión y la propaganda, todo se hacía por periódico, por papeles, y ahora no, digo ahora pues como ahorita lo que estamos, el mensaje que estamos dando, pues al instante le está llegando a mucha gente, y pues debemos de aprender a que, pues son tiempos diferentes, y nosotros debemos actualizarnos a ellos. NM Noticias, pioneros en información.